...súper activos, atacando, difamando en las redes sociales. Señalan, señal en verdad, de que hemos tocado algo. Y así, jalando el hilo, Vicky Zamora y Cristian Loaiza vuelven con una nueva entrega. Un documento que no dejaría lugar a dudas de que Miriam Morales estuvo, no solo al tanto, sino que habría tenido manejo directo en el caso de la contratación de la hermana de su entonces pareja. Así lo prueba, un documento obtenido en exclusiva, en el que Claudia Mere, la contratada, remite su informe. La contratada y además la tía de su hija remite un informe para posterior pago. ¿A quién? A Miriam Morales, quien estampa su firma en la misma página. ¿No es esto una prueba más que suficiente para el Ejecutivo? Vicky Zamora y Cristian Loaiza con todos los detalles. Aquí vemos la firma de Claudia Mere Vidal, su DNI, y centímetros más abajo, la firma de Miriam Morales Córdoba, en la mismísima página, en el mismo documento. Una firma más que comprometedora. La rúbrica que no deja ninguna duda. Miriam Morales fue la funcionaria que dio la conformidad a este servicio. Desde el 2017, Miriam Morales conocía a la perfección la contratación de la hermana menor de su entonces pareja, en su oficina, en su dirección. Desde el 2017, sabe que la tía de su hijo, la persona con la que compartía los almuerzos familiares, fue su subordinada dentro del Estado. Una lectura correcta de la ley de nepotismo con su reforma, alcanza perfectamente esta situación. En el 2014 para arriba, la contratación de lo que vendría a ser una suerte de cuñada, como figura semejante, por ser hermana del conviviente, también estaba prohibida. La todapoderosa de Palacio de Gobierno, la secretaria del despacho presidencial, no puede hoy negar ni desconocer que su dirección contrató a la hermana menor de quien fue su pareja, y que fue ella además quien con su firma le dio su bendición, su venia, para que se tramite su pago. ¿Qué autorizó Miriam Morales con su firma? Aquí se lee, conformidad, el informe que antecede es conforme, y consecuentemente, procédase al trámite de cancelación. Firma Miriam Morales Córdoba, directora general de la Dirección de Asuntos Socioambientales. Sin esa firma, sin esa rúbrica, Claudia Mere no habría podido cobrar los 4.500 soles que el Estado le pagó. Una de las beneficiadas también era la señora Miriam Miriam, hermana del señor Miriam Vidal, quien tuviera una orden de servicio de 22.500 soles. No les conozco. Esta sería la prueba irrefutable de que Miriam Morales habría aplicado el tan negado tarjetazo. Que se investigue a profundidad, porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo. Que se investigue a profundidad. Una contratación que podría terminar en una denuncia penal contra la todapoderosa de Palacio de Gobierno. El nepotismo es una falta administrativa, en primer lugar. Pero que en algunos casos puede dar lugar a un delito, puede dar un legrito. Y el delito puede denominarse negociación incompatible o puede denominarse colusión. Eso no es todo. Escuchará de la propia boca de Miriam Morales detalles sobre el caso Richard Swing. Palabras reveladoras que difieren de lo dicho en el Congreso de la República. Muy bien. ¿Usted lleva la agenda del señor presidente de la República? Sí, la agenda oficial conocida por todos los eventos, actividades, reuniones. No sé. ¿Qué dijo Miriam Morales a la fiscalía por el caso Richard Swing? ¿Qué admitió? ¿Y qué no? Conoce al señor Richard Javier Cisneros Carballido. Al señor Richard, sí, lo conozco. Ha venido a su oficina. El señor se había comunicado telefónicamente acá con mi oficina. Y lo había hecho ya reiteradas veces, mencionando que quería traer unas propuestas sobre el tema de comunicación. Esta noche, en Panorama, en exclusiva, más revelaciones sobre el caso Miriam Morales. La funcionaria, que ante la fiscalía admite ser la persona que maneja la agenda del mandatario. ¿Usted lleva la agenda del señor presidente de la República? Sí, la agenda oficial. La que conoce a pie juntillas cada una de sus reuniones. La secretaria general del despacho presidencial, a la que este documento podría significarle un proceso por presunto nepotismo. En solo un mes, la figura de Miriam Morales se ha visto inmersa en dos investigaciones fiscales. El jueves, durante una hora y media, la secretaria general del despacho presidencial fue interrogada por la fiscalía. Ahí reiteró y precisó en más de una ocasión que informó de su reunión con Richard Swing al presidente. Que él no era ajeno a esa visita a Palacio de Gobierno. Dicen que en los detalles están las claves. Comunicó sobre esto al señor presidente. Como le mencioné, al día siguiente, como parte del despacho, le comenté la reunión sobre las cinco personas que había recibido. Brevemente, porque también es bueno que él se conecte, si vienen con una propuesta. Siempre quiere estar al tanto. Deja en claro también que ella es quien maneja la agenda del presidente, pero dejó en claro también que lo hace por disposición del mandatario. Cuando el presidente me dice convocar a tales, tales personas, tales horas, tal, entonces yo le informo a su asistente administrativa, que es la señora Roca, para que ella lo consigne dentro del aula y lo podamos manejar. Nos puede decir el procedimiento o el trámite para hacer este tipo de... Que conlleva la agenda. Ese trámite, ¿cuál es? El luso-costumbre que tenemos es que el presidente pauta para su agenda, a quién va a recibir, lo comunica. Ahora, en fechas, es usualmente a mí porque estamos en las reuniones. Luego salgo de la oficina, se lo comento a ella también para que quede consignado en el sistema. Ante el Congreso, dejó entrever que esa responsabilidad era de la asistenta del presidente, Karen Roca, cuestionada también e interrogada por la contratación de Richard Swin. A la señora Karen Roca, obviamente la conozco porque trabaja en Palacio y es la asistente administrativo del presidente. Nuestra relación es laboral, ella despacha directamente con el presidente. Ante la fiscalía, sin embargo, donde sabe que existe responsabilidad penal, dio otra versión. La agenda del presidente, que en realidad es la más importante. Primero lo define el presidente, lo comunico yo a la asistente administrativa y ella es la que tiene el acceso. No es que ella lo maneje, a quien maneja la agenda es el presidente. Somos dos brazos, uno en los cuales me lo informa a mí en principio, yo se lo comunico al asistente administrativo. En este momento, el círculo más cercano al presidente está en el ojo de la Contraloría, del Congreso de la República y de la Fiscalía. Roca y Morales tienen mucho que decir, mucho que esclarecer sobre las visitas a Palacio de Gobierno de Richard Swin. El hombre que llegó incluso a estar presente en la ceremonia del primer 28 de julio del mandatario. Tema en el que Morales cae en contradicciones. Cuando es una ceremonia protocolar, el cambio de ministro, esta parte, hay reglas de precedencia, a quienes se invitan, etcétera, ven dónde se van a sentar. ¿Quién marca estas reglas de precedencia? Según Miriam Morales. El 28 de julio, por protocolo, se hace una recepción en la tarde-noche, donde vienen entidades diplomáticas, autoridades y algunos invitados. En atención a qué llegó el señor Richard Aiza, desconozco. Yo, por lo mi despacho, no ha pasado el estado de invitaciones. Yo no lo he convocado. Lo maneja el ministro de Relaciones Exteriores. Y usted menciona que fue la segunda vez y lo saludó, me dice, ¿no?, a este señor. Me buscó, me saludó, nos saludamos cordialmente y nada más, ¿no? En ese tipo de reuniones tienes que seguir girando, girando, saludando a las personas. Es como el anfitrión, pues los dueños de casa, entonces tienes que saludar a los que están. ¿Por qué recibió a Richard Swing? ¿Por qué se pactó con él una reunión en Palacio de Gobierno? Usted, dentro de sus funciones, está el hecho de poder conversar este tipo de propuestas de personas naturales. O sea, hay un ítem que es mi responsabilidad coordinar con las instituciones de afuera. Sin embargo, más allá de eso, sí tengo una solicitud del presidente que siempre quiere que busquemos recibir a las personas. Como usted sabe, él es de provincia y entonces siempre dice que hay veces mucha gente que hace mucho esfuerzo para venir y quiere contar su problema, algo que está sucediendo, y que también nosotros debemos hacer esfuerzo de recibirlo. Testimonio de una mujer, hoy en la cúspide del poder, a cuyas investigaciones fiscales se suma un documento revelador. La página que confirmaría el tarjetazo de Miriam Morales. ¿Ha ayudado usted a algún familiar o amigo a obtener contratos con el Estado? No, en absoluto. Su firma, hoy la delata. Este documento confirma lo que Miriam Morales ha mantenido en secreto hasta hoy. Fue ella quien dio la venia oficial, la que con su aprobación autorizó el pago a Claudia Mery. Para que eso ocurriera, se tenía que dar el visto bueno a este informe final, que la joven ingeniera presentó a la oficina que la contrató y de la que Morales era su jefa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí se ve la firma de Claudia Mery e inmediatamente después se establece conformidad. El informe que antecede es conforme y, consecuentemente, procedase al trámite de cancelación. Firma Miriam Morales Córdoba. ¿Y en este caso existe la facultad, la potestad del funcionario público, del momento de recibir este informe y ver de quién se trataba, decir un momentito, yo no puedo firmar este documento, esto de acá se hizo mal, esta persona yo la conozco? Por lo menos en ese último acto, yo creo que el conocimiento lo tendría antes, asumiendo que el conocimiento lo toma en ese momento, no lo debe firmar porque no está en condiciones objetivas de dar la conformidad del servicio. Objetividad que se perdía al ser la hermana de su entonces pareja. Son 16 las páginas redactadas por Claudia Mery, quien dirigió el documento directamente a Miriam Morales. No hubo intermediarios, no hubo otro jefe de por medio, fue directamente a ella. Aquí se lee informe 001-2017 para Miriam Maribel Morales Córdoba, directora general de la Dirección General de Asuntos Socioambientales, Lima, 30 de octubre del 2017. La joven que compartía las reuniones familiares con su jefa detalló paso a paso lo que realizaron ella y los miembros de su equipo en la ciudad de Piura, en los asentamientos humanos de Talarita y Calixto Balareso. Aquí se describe lo que hizo Olimpia Jibaja, César Mogollón, Delicia Vilca y aquí Claudia Mery. Se encargó de tomar apuntes sobre las declaraciones claves de los pobladores, del desarrollo del taller y apoyó en la grabación de los talleres. Y la lista de nombres continúa. La secretaria general del despacho presidencial no puede negar lo evidente. Con este documento no puede desconocer que ella fue la jefa de la tía de su hija. Que ella avaló el servicio, que ella firmó la autorización para que el Estado cancelara los 4.500 soles a la tía de su hija. Se interesó en ese proceso de contratación, se interesó sabiendo que esto ponía en conflicto los intereses de la función pública respecto de sus intereses particulares o personales. Todo eso, si se evidencia, además de ser un nepotismo, podría constituir también un hecho de relevancia penal, en este caso una negociación incompatible. Relevancia penal. El nepotismo es una falta administrativa en primer lugar, pero que en algunos casos puede dar lugar a un delito, puede dar un legrito. Y el delito puede denominarse negociación incompatible o puede denominarse colusión. Su firma aparece nuevamente en esta acta o constancia de conformidad, donde se consigna también el nombre de Mere Vidal, Claudia Teresa. El hecho de no estar casada, eso podría haber servido en un contexto de la legislación anterior de nepotismo, pero no en la actual, al menos vigente desde 2014. Noto que esto es ya del 2017. Entonces la norma estaba vigente a ese momento. Y, de acuerdo con lo que la norma tampoco ha prescrito, porque por arriba de los tres años estamos todavía en el contexto del alcance de la norma. Esto creo que fue en octubre del 2017. Bueno, estamos en julio del 2020. Aún no ha prescrito. Quedan algunos meses, pocos en realidad, para investigar. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ya abrió proceso para indagar el delito de corrupción de funcionarios. Investigación que recae en el fiscal Reinaldo Avia. Se han iniciado las primeras diligencias. Se ha abierto investigación preliminar para determinar si estos hechos son como habrían sucedido. Y no solamente para determinar en el ámbito administrativo, sino si estos hechos trascienden al ámbito penal. Y sobre todo al ámbito penal de nuestra competencia especializada. Si se trata de delitos de corrupción de funcionarios. El tarjetazo estaría confirmado. Gracias a la firma de Miriam Morales, la tía de su hija cobró, sin contratiempos, cuatro mil quinientos soles del Estado. Un contrato por cuarenta y cinco días. Dinero contante y sonante que no estuvo sujeto a retención alguna. Este es el recibo por honorarios de Claudia Mere. Hay que resaltar el primer recibo por honorarios de la joven que aún no se titulaba como ingeniera industrial. Recibí del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la suma de cuatro mil quinientos soles. Y aquí no se puede negar que existen intereses personales. Pueden conflictuar con los intereses propios de su función. Y aquí viene un poco el asunto. ¿En qué condiciones de objetividad una persona que mantiene ese nivel de vínculo puede dar la conformidad de un servicio respecto de su familiar? Las normas prohíben que uno esté en esa situación porque no hay garantías de que nos brinde objetividad de que se cumplió efectivamente y eficientemente con el servicio. Estas fotografías pertenecen a los meses posteriores a la contratación. Son de diciembre del 2017. Comprueban un vínculo, una inobjetable cercanía. Así como este documento comprueba que Miriam Morales no solo conocía que la tía de su hija trabajó para ella, sino que además avaló su informe. Le dio conformidad. Aquí otra acotación ante el fiscal Miriam Morales dejó en claro que todo lo que hace, lo hace por disposición del mandatario, que es él quien ampara su labor. Dentro de su ROP, ¿hay alguna otra actividad dentro de su ROP de manera general donde se disponga a otras actividades? Sí, hay un último ítem que dice cualquiera que disponga a la presidencia de la República, por ley, ¿no? Le queda al presidente alguna duda de lo que sería el tarjetazo de su mano derecha de la secretaria general de Palacio de Gobierno. Señora Morales, ¿le puedo hacer unas preguntas? Señora Morales, soy Vicky Zamora de Panorama. ¿Le puedo hacer unas preguntas, por favor? ¿Y qué ha dicho el primer ministro Ceballos sobre el caso de Miriam Morales? Ha dicho, este es un gobierno que tiene sobre la mesa la lucha frontal contra la corrupción. Si en el curso, dice, de la investigación se evidenciara, cabe la posibilidad que hubiera un grado de responsabilidad, dice el primer ministro, que no quepa la menor duda, que se va a deslindar y tomar las acciones que correspondan, si se evidenciara. Esto, les informamos, es una evidencia clara, clarísima. ¿Tomará decisiones el Ejecutivo a partir de este documento? En el momento en que Miriam Morales firmó este informe, Claudia Mere era su cuñada, no legalmente, porque no había matrimonio, pero era la hermana de su pareja, con quien en ese momento tenían una hija. No podrá alegar que no sabía, por menos que eso, otras cabezas han rodado en el Ejecutivo. ¿Tanto poder puede tener la secretaria general del despacho presidencial? Este es el momento en el que se requiere una señal clara, clarísima, de todo lo que viene arrastrando el caso Sim, con lo farandulero e histriónico que parecía al momento. Puede ser el caso que termine convirtiéndose en la madeja, que termina sacando a la luz esos poderes ocultos en Palacio de Gobierno. Y vamos, que está destapando.